Muy buenos días a todas, a todos. Con su permiso, señor presidente. Informamos hoy sobre los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya, que en conjunto suman 621.3 kilómetros de vía y pasan por los estados de Quintana Roo y Campeche. El tramo 5 va de Cancún a Tulum, con 111 kilómetros de longitud. El tramo 6 comprende 255.8 kilómetros de Tulum a Chetumal y el tramo 7 se extiende de 254.5 kilómetros de Chetumal a Escárcega. En estos tres tramos habrá ocho estaciones y cuatro paraderos, así como bases de mantenimiento, dos cocheras y un taller para el tren. Destaca la construcción del nuevo aeropuerto de Tulum y la modernización del aeropuerto de Chetumal. También se mejoran nueve zonas arqueológicas y se prepara la apertura de nuevos sitios arqueológicos como Pamuldos. Cerca de las zonas arqueológicas de Tulum y Calamul se construyen hoteles Tren Maya y los tramos 5, 6 y 7 se construyen 800 obras complementarias entre puentes, obras de drenaje, eléctricas, además de pasos peatonales, vehiculares y de fauna. Está en marcha el suministro de cuatro millones de metros cúbicos de balasto, un millón ochocientos mil piezas de durmientes y 121 mil toneladas de riel. Hasta ahora, en estos tres tramos se han generado 20 mil empleos. Es importante recalcar que el Tren Maya es sumamente responsable con el medio ambiente. Por ello, en el tramo 5 que va de Cancún a Tulum, el 70 por ciento de la vía es viaducto, es segundo piso elevado, para proteger cenotes, cavernas y ríos subterráneos. Estos viaductos se construyen con lo mejor de la ingeniería y con la absoluta sensibilidad ambiental y, sin duda, el Tren Maya escribirá una nueva etapa para el bien del medio ambiente en el sureste mexicano. En los tramos 5, 6 y 7, los pasajeros del Tren Maya podrán conocer y disfrutar de destinos importantes como Puerto Morelos, Playa del Carmen, Majahual o Bacalar, además de cenotes o importantes zonas arqueológicas como Calamul. Los trabajos continúan para cumplir el compromiso de la llegada del primer tren al taller y cochera de Cancún y el próximo 8 de julio llega el primer tren a Cancún, a las cocheras de Cancún, y la inauguración del Tren Maya es diciembre del 2023. Es cuanto, Presidente. Gracias. 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 Gracias.